Es uno de los temas que les avanzábamos en uno de nuestros sumarios de esta noche. Vamos a hablar de oratoria hoy, ese arte de hablar bien en público y de hacerlo para convencer a un auditorio que no sé si siempre va muy predispuesto o dependerá del día. Ronald López, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sara. Ronald es director del Círculo de Investigadores de Expresión Oral y profesor de oratoria. ¿También es importante que el auditorio esté predispuesto para convencerles o no es necesario? No necesariamente. De acuerdo a las técnicas que cuando se le prepara a una persona en nuestros talleres o en nuestros cursos de formación, es importante primero que sepa cuáles son las técnicas y no necesariamente el auditorio esté predispuesto. Se puede predisponerlo a través de las técnicas. Porque la parte fundamental de la oratoria es poder informar, deleitar, conmover, persuadir a través de la palabra y sobre todo mantener viva la atención de su público a través de las técnicas que les vamos impartiendo nosotros en nuestros talleres de formación. ¿Por qué es importante la oratoria? La oratoria hoy es muy importante porque hay una decadencia, digamos, en las aulas, en los colegios, en la universidad. No se llevan a cabo este tipo de formación por una sencilla razón, que se puede ver que los universitarios prácticamente salen sin ningún tipo de formación. Incluso pueden ser doctores o pueden tener una especialidad, puede ser un gran profesional, pero lo más importante es saber transmitir lo que uno sabe. Hay que transmitir bien el mensaje para poder decir lo que uno realmente desea decir. Habla de carencias en el sistema educativo, pero esto no es de hoy. Sí, bueno, la oratoria en otras universidades, por ejemplo, como Alemania, como en los Estados Unidos, no existe ninguna facultad en donde no haya un taller de oratoria. Por ejemplo, en las universidades como Oxford, tenemos nosotros que en Oxford no existe ninguna facultad que no tenga este tipo de talleres. Entonces, llega el profesor el primer o segundo día y luego les dice qué es lo que tienen que hacer y el alumno es quien hace, es quien hace la clase. Entonces, imagínense, un mes, dos meses, tres meses, pero para esto antes ya está muy preparado en estas técnicas de la comunicación oral para poder impartir las clases a sus compañeros y así poder dilucidar cuáles son los temas más importantes. ¿Y por qué en España no se le da esta importancia? ¿Por qué no se le abre un hueco? Antes, en España era, recuerdo hace muchos años, tierra de grandes oradores. Ahí están los Castelar, los Venancio, los Don Manuel Azaña o hasta hace poco uno de los que me gustaba a mí. Recuerdo yo a don Julio Anguita, tremendo orador. Hay oradores inconmensurables que solamente se les escuchaba, desleitaban, conmovían y uno se quedaba tan atento que era un placer escucharlos. Hoy en día, pues claro, hubieron 40 años de... ¿Qué ocurrió en España? 40 años de dictadura, más o menos fue, ¿no? Entonces, la oratoria está íntimamente ligada a lo que es la libertad, ¿no? Entonces, si hay libertad, pues hay la libertad de expresión. Y entonces, pero ya desde el año 2000 se han ido impartiendo muchos cursos de formación en diversas universidades en toda España, ¿no? Ya no hay político hoy en día que descuide estas técnicas en cuanto a la puesta en escena, que es lo que nosotros impartimos, ¿no? Es decir, telegénicamente una persona que habla en público, ¿vende o no vende? ¿Qué vende? Puede vender su puesta en escena, pero cuidado, puede ser su dicción, su articulación, modulación, cómo calienta la voz antes de entrar a hablar, llega, no llega. Nosotros, básicamente, en un curso de formación, ¿qué es lo que hacemos? Algo que poco se da es decirles cuál es la noción de tu mano derecha, tu mano izquierda, qué haces, con qué mano niegas, cuál va a ser tu mano la interlocutora, la que puntualiza, la que señoras y señores, cuál es la mano que va a arrancar el aplauso, cuáles hay que darles primero ciertos conceptos, ¿no? Luego, el orador de pie, el orador de pie, muchas personas están de pie, no saben en qué pie van a apoyarse. Y esas nociones hay que saberlas, porque hay una postura en el orador de pie que está ya conocida, científicamente comprobado, en dónde descansa el corazón, dónde se proyecta mejor la voz, para no estar, vemos a una persona que está en un bar y está que cambia de pie, para saber en dónde yo estoy más cómodo. Y esto lo informamos en nuestros cursos de formación. O sea, que no es solamente todo lo que dices, sino también cómo lo escenificas, es importante. Claro, por ejemplo, en las principales universidades de los Estados Unidos, leí un artículo, digamos, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la efectividad de un discurso radica más del 45 o 50% en la expresión corporal. Luego viene un 35% lo que son las ideas, el bagaje cultural que uno tiene, luego un 20% la voz, su dicción y todos los demás conceptos que puedan venir. ¿Cualquiera puede hacer un buen discurso? Yo creo que si es que se prepara bien, estoy completamente seguro que puede hacer un gran discurso, porque nosotros decimos, nace el poeta, pero el orador tiene que hacerse a base de mucha disciplina, mucho trabajo y sobre todo si quiere trabajarlo para hablar con señorío, porte y personalidad en la tribuna, es necesario que lo tenga que trabajar. Y esto lo conseguimos en nuestros talleres, en la escuela de formación que tenemos nosotros en Salamanca, tenemos una escuela de oratoria, en Salamanca tenemos una escuela de oratoria en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Salamanca, que es donde vamos a empezar una campaña ya para la campaña política y donde van a desfilar seguramente, llegan todos los partidos, esa es la única escuela que hay, y me gustaría a mí, porque he visto que ahora que acabo de impartir unas clases aquí en la escuela universitaria, en la escuela... En el Colegio Universitario. Sí, acabo de yo de salir de unas clases aquí en la escuela de Relaciones Laborales, aquí de Zamora, que está adscrita a la Universidad de Salamanca, y la verdad es que interesante, ya te digo, me encantaría formar también, tener una escuela aquí en Zamora, y voy a luchar para que se consiga, porque creo que se puede hacer un gran trabajo, sobre todo con la juventud, con los universitarios, para que los jóvenes comiencen a tener conciencia de lo muy bien que puede ser este arte para sus futuras profesiones. Decía que el poeta nace y el orador se puede hacer, pero ¿el orador puede nacer? Sí, evidentemente un ser humano, una persona puede tener... Cada persona siempre nace con unas condiciones para la vida, pero lo que sí es cierto es que nadie nace hablando y entendiendo cuáles son los principales preceptos, los principales cánones de información para poder tener un discurso con brillo, con autoridad, con coherencia, que sea de gran impacto a la hora de poder arrancar un aplauso, eso se estudia, se practica, se practica y se practica hasta la saciedad. Y es lo que intentamos y ojalá pueda tener la oportunidad de formar una escuela de oratoria aquí en Zamora, que es una ciudad que siempre me acoge muy bien. ¿Qué tiene que tener un discurso para que sea un buen discurso? Uy, qué buena pregunta. Un buen discurso. Bueno, sobre todo el orador tiene que... Antes el orador tiene que tener, ser una persona honrada, y esto corresponde, está íntimamente ligado a lo que es la ética y está íntimamente ligado a los valores, obviamente el orador tiene, su discurso tiene que estar relacionado a la verdad. Sin la ética, sin la moralidad, un orador que no corresponde a la verdad, su discurso, pues es una persona que es un... No tengo la palabra, es una persona que es un fafarrón, por ponerle una... Sí, por calificarlo de alguna forma. Sí, por calificarlo. No, no, tiene que corresponder a la verdad. Hoy vemos, solo por poner un ejemplo, han habido grandes oradores hace unos 15 años y están desfilando por las cárceles, grandes personas que hablan bien, muy elocuentes, muy cultas, pero su discurso no ha correspondido a la verdad. Ya lo decían los griegos, ya lo decía Quintiliano de Calahorra, el orador tiene que ser una persona que viva honradamente y que corresponda siempre todos sus discursos en honor a la verdad. Por ejemplo, algunas de las técnicas de las que hablaba antes, decía, con técnicas se puede conseguir todo, el miedo escénico. Hay técnicas para aplacar el miedo escénico, porque supongo que eso sea algo habitual en prácticamente cualquier persona que se enfrenta a un auditorio. Sí, más del 95% de los seres humanos es como una fobia social, tenemos siempre... Viene de fábrica. Sí, eso, venimos así, sentimos de que se nos reseca la saliva, no empieza a aparecer, el corazón empieza, cada vez las pulsaciones son mayores. Tiemblan los papeles, no la mano, los papeles. Tiemblan los papeles, las manos empiezan a sudar o se te queda un poco como escayolado un brazo y así aparecen muchos de mis primeras clases. Y la voz. Y la voz. Tiembla más todavía. Sí, la voz empieza un poco a temblar, mirar para arriba, para abajo, pero claro, todo esto se consigue a base de una práctica, la base de práctica. El miedo escénico es un tema que ya se ha tratado hace muchos años, pero hay recomendaciones, no hay una pócima mágica desde la época de la antigüedad hasta la modernidad, pero sin embargo hay hacer, por ejemplo, un curso de oratoria, nuestros cursos son eminentemente prácticos y solamente la práctica y la permanente y consecuente práctica es la única que le puede garantizar una futura posibilidad de éxito en la tribuna. Estamos seguros de que quien practica lo que va a decir seguramente aplaca un poco los nervios. Hay otras recomendaciones más, como grabar su discurso, grabarlo ante amigos, saberlo desarrollar. El discurso básicamente tiene una estructura. Los griegos, hay algunos que decían, no, en cinco partes, otros en seis. Yo soy más aristotélico, en tres. Más fácil. Más fácil, sí. Así no se te olvida tan fácilmente una parte. Claro, en tres, imagínate, el exordio, la narración y el epílogo. Ya está. Lo que vas a hablar, dos, tres apuntes y el final. Saber cómo vas a cerrar. Cada punto tiene, hay que desarrollarlo. Entonces, cada concepto hay que desarrollarlo. Y evidentemente todos son importantes a la hora de poder, a la hora de que nosotros vamos a estructurar un buen discurso. Redactar un discurso, para estructurar un discurso, es todo un ejercicio intelectual. Todo un ejercicio intelectual no es fácil. Hay que hacer una radiografía, las pausas. Si yo voy a poner, si voy a alzar un poquito el tono de la voz, en dónde voy a poner una palabra elegante, una palabra técnica, dónde voy a hacer una cadencia de voz, dónde la voy a proyectar mejor, qué es más, cómo me despido, qué es lo que pongo, cuál y cómo va a ser mi argumentación, cómo voy a refutar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un trabajo arduo. Yo recuerdo que una persona que ganó mucho dinero en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica era la persona que le redactaba los discursos a Obama. Obama fue un tipo extraordinario, un gran orador, ¿no? Y yo recuerdo que en esas elecciones competía contra Hillary Clinton. Y Hillary Clinton estaba perdiendo las elecciones en las encuestas por mucha mayoría. Lo quitaron al asesor y le pusieron otro asesor. Y claro, muchos de los americanos hasta le cambiaron la forma del cabello. Las manos las tenía aquí, no. Hillary Clinton aparecía más con las manos. Es decir, la puesta en escena del orador tiene que haber una total armonía en lo que dice, cómo lo dice y, evidentemente, practicarlo mucho para que tenga un fuerte impacto y una gran cadencia de cara al público. Es decir, trabajamos mucho con la persona que telegénicamente vende qué dice, cómo lo dice y, sobre todo, si es que llega al público. ¿Cuáles son los errores más habituales? Los errores más habituales son, por ejemplo, las muletillas, las cacofonías, cuando uno se queda en blanco. Los errores habituales. Nos pasa a todos. A mí me pasa que soy profesor, que a veces... Porque es humano, es humano. Los errores más habituales. A veces cuando nos queda la parte más importante, por decir... Pero yo siempre digo, cuando el orador tiene el folio, el folio es la... Cuando un orador habla con un folio, entonces es la máxima defensa del orador. Un orador anteatril con su folio. No puede quedarse en blanco de ninguna manera, porque al final el orador lo tiene que leer. Hay tres tipos de discurso. El discurso leído, el discurso memorizado, y el más difícil, el discurso improvisado. Entonces, el discurso memorizado es un ejercicio intelectual un poco más exigente, y el discurso leído es el discurso más aburrido. Entonces, ¿el mejor sería uno improvisado? Bueno, esto tiene cada discurso... Hay mucho riesgo, ¿eh? Sí, tiene su riesgo. Cada uno hay que tener una forma de trabajo, porque el discurso leído, pues hay que mirar al público, hay que hacer buenas subrayaciones con su resaltador, una letra 20 o 24... O más. O más, para no perderse. Y claro, yo digo siempre que cada discurso, el discurso leído, el discurso memorizado, el discurso improvisado, cada uno tiene su técnica. Entonces, por eso siempre... ¿Cómo te vas a presentar? Ante pie de micrófono, ante un atril, sentada, sentada ante una silla, con mesa, sin mesa, con fichas, con folio... ¿Cómo te vas a presentar? Y a partir de ahí nosotros trabajamos la puesta en escena. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, muchos... La típica puesta en escena de una persona que mira con su papel. Entonces, nosotros decimos siempre que... Decía el maestro Alfonso Ortega Carmona, que hace poco falleció, fue vicerector de la Universidad de Salamanca, mi gran maestro, Alfonso Ortega, decía, bueno, el folio siempre va a la... Si escribes con la mano derecha, el folio va a la mano izquierda. La izquierda te ayuda con mucho honor y con mucha dignidad a la mano derecha. Entonces, aquí dejas esto abierto y la derecha es la que puntualiza, la que metafóricamente, como decía Aristóteles, se convierte en lengua. Entonces, la derecha es la que habla, la derecha es la que apoya el discurso. Y esta está... Para el micrófono de igual manera. La gente coge el micrófono, en nuestras clases coge el micrófono muchas veces como trompeta. Como poliuresias, casi. Sí, como trompeta o como chupachús. Y entonces el micrófono tiene una cadencia mejor si es que lo sabes agarrar. Y con la mano izquierda también, si es que escribes con la mano derecha. Son muchas técnicas. Yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones ya pasadas, recuerdo a Zapatero con Aznar. Y después del primer debate público, recuerdo que los periódicos sacaron los publicistas en marketing político. Decían, bueno, Zapatero... Zapatero tiene... No sabe qué hacer con la mano izquierda. Decía, se le queda inmóvil. Decía, nuestro consejo, decían los consultores, los asesores, que sujete un móvil. Un móvil. Perdón, un boli. Nosotros lo de la línea, digamos, la línea dura, decimos, las manos... La función del boli es, cuando uno habla en público, ¿qué hace un boli en la mano? Si le resta la posibilidad es de comunicar. Entonces, el boli, la función del boli es para escribir. El boli hay que guardarlo y las manos, decía el maestro Ortega, son las verdaderas intérpretes del espíritu. Las manos vienen a representar lo que es a la hora de la comunicación como si fueran las antenas del cerebro o los remos del pensamiento. O como también se dice que las manos, cuando uno habla, como si flotaran, como si fueran las alas de una paloma. Imagínense, tantas cosas que hay. Te explico una. Se puede notar, por ejemplo, a una persona, cuando habla en público, si es que come con su mano derecha o si come con su mano izquierda. Eso lo sabemos los profesores en estas técnicas. ¿Por qué? Porque quien habla en público, si es zurdo, en un discurso sabemos, si el que es zurdo, sabemos que la mano derecha se pone un poquito más por abajo. Y el que es diestro, igual aquí. Es curioso. Es curioso a la hora de mover las manos, pero generalmente hay una parte donde la derecha está, yo soy diestro, entonces mi derecha está un poco más arriba y la mano izquierda apoya el mensaje. Pero hay unas partes donde la izquierda está un poquito más por abajo. Es curioso. Cuando nosotros asesoramos o hacemos las primeras afirmaciones, hay, por ejemplo, candidatos que tienen muchas, tienen ciertas tendencias a hablar y a sacar los pulgares. Y en oratoria nosotros decimos hay que bajar un poco los pulgares porque los pulgares, ¿para qué? No, los pulgares tienen una repercusión. Entonces, nosotros hablamos aquí y salen los pulgares solamente cuando vamos a decir algo categóricamente con mucha energía. Los pulgares salen para dar energía. Por lo tanto, todos los gestos muy repetitivos son un poco cansinos de cara a la galería. Vamos, que hay que tener en cuenta hasta las gafas que te pones casi. Mi maestro preparaba a Aznar. Me decía, le decía a Aznar, ¿se acuerda usted de ese? Mire usted, señor González, no te quitas ni saques tanto las gafas que un día se te van a caer. Y le decía este, no se preocupe, don Alfonso, que yo me las saco y me las pongo para ganar tiempo. Es también otra táctica, ¿no? Es otra táctica. Son muchas las experiencias que tenemos realmente en este tipo de prácticas y asesoramientos. Vamos, que ha sido una charla breve, pero intensa. Un arte, que es el de la oratoria, da de sí estaríamos aquí toda la noche. Cuando quieras. Pero yo creo que casi lo vamos a dejar para continuar para otro día. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Yo creo que sí que hemos aprendido cosas. La verdad es que en 20 minutos es un poco complicado explicar todo esto, pero sí que nos abre la puerta a una posibilidad de estudio y análisis que es muy interesante. Ronald, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Y será hasta una futura y próxima oportunidad. Gracias a la Televisión 8 de Zamora y espero volver algún día. Tendré más cuidado con mis pulgares. Muchas gracias. Gracias.